En primer lugar y como siempre hagamos una aproximación teórica para explicarnos lo que hace Premiere al generar esta secuencia multicámara con la que vamos a poder mezclar nuestros vídeos de manera muy sencilla, eficiente y para algunos seguramente muy divertida. Cuando creamos una secuencia multicámara lo que Premiere hace es agrupar un número determinado de archivos que han resultado de una grabación multicámara. Con ello se hace dos operaciones. En primer lugar crea una secuencia conjunta que Premiere llama multicámara que permite simplificar la visualización de los elementos que hacen parte de esta secuencia. En realidad lo que estamos viendo es una secuencia anidada de los clips de vídeos seleccionados. En segundo lugar la creación de una secuencia anidada implica la sincronización de los distintos elementos que forman parte de la misma. Aunque hay varias maneras de configurar la secuencia multicámara, una vez que tenemos importados todos los archivos que van a formar parte de nuestra secuencia los seleccionamos todos y del menú que aparece cuando pulsamos el botón derecho del mouse debemos seleccionar la opción crear secuencia de origen multicámara. Podemos seleccionarlos todos o la carpetica donde yo los he creado, creamos una secuencia de origen multicámara. Vemos que en el menú de configuración de la secuencia aparece en primer lugar el nombre de la secuencia que yo voy a dejar como multicámara, el modo de sincronización que puede ser a partir de un punto de entrada, de un punto de salida, de código de tiempo, de código de tiempo de audio o en este caso yo lo voy a dejar en el audio ya que mis archivos ya están sincronizados, va a utilizar el audio de la pista número 1. Una vez hemos seleccionado el método de sincronización debemos decirle a Premiere en base a qué parámetros queremos que cree la nueva secuencia multicámara. En este caso como los clips son todos iguales dejaremos cámara 1 pero en caso de que tengamos distintos tipos de archivos, resoluciones, incluso una cámara distinta para cada encuadre, debemos seleccionar la que más nos convenga en cada caso. Cuando se ha creado la secuencia podemos ver cómo se ha configurado la sincronización y si seleccionamos acá abrir en la línea de tiempo aparecen los elementos configurados con la sincronización que ha hecho Premiere a partir de ellos. En este caso sólo vamos a ver cómo se han configurado. Voy a cerrar aquí porque lo que debo hacer es arrastrar este archivo, de secuencia sincronizada que se ha creado para crear una secuencia en la que pueda trabajar en formato multicámara. Para activar la mezcla multicámara debemos activar la visualización de multipantalla para poder iniciar la mezcla. Eso en el monitor de programa vemos modo de visualización multicámara. Y aquí aparece un pequeño mezclador en el que vemos cuadritos pequeños con cada una de nuestras cámaras y un cuadro más grande, una pantalla para el monitor de programa. Aquí podemos ir mezclando, switcheando. Para ello se puede mezclar con el mouse o con las teclas del teclado. Normalmente, aunque las teclas que están asignadas a cada cámara pueden variar en función de cada computador o la versión de Premiere que estemos manejando, normalmente son 1, 2, 3, 4, etc. O control más 1, 2, 3, 4, etc. Pueden probar para ver cómo funciona en el computador en el que estén efectuando la práctica. En todo caso, lo voy a hacer mute en mi línea de tiempo para que no nos moleste el sonido y vamos a reproducir las imágenes. Una vez que yo selecciono con el mouse la primera de las cámaras o le doy a la tecla del teclado para que comience la mezcla, se van a ir pinchando, se van a ir switcheando cada una de las cámaras que queramos. Vemos que esta es una operación muy sencilla. Simplemente debemos tener en cuenta que cuando estamos con el cuadradito en rojo vamos a ver que se está mezclando, se está realizando la mezcla, la combinación entre tomas y cuando la imagen aparece con el cuadradito en amarillo simplemente estamos visualizando lo que estamos haciendo. Cuando paramos la reproducción podemos ver cómo ha quedado nuestra mezcla. En el timeline veremos cómo hay clips pertenecientes a cada una de las cámaras que hemos ido switcheando. Es importante tener en cuenta que si solo visualizamos el monitor en amarillo, recuerdo, la mezcla se quedará como la hemos hecho, pero si lo cambiamos a rojo, haciendo clic en cada uno de los monitores o pulsando una de las teclas de mezcla, va a variar el montaje y la selección de cada cámara por lo que debemos tener cuidado, no vaya a ser que queriendo visualizar eliminemos el montaje que ya hayamos hecho. Una vez hemos hecho la mezcla, para aplicar el resto de efectos a los archivos originales y podemos visibilizarlos extrayendo de una secuencia multicámara los archivos originales que han hecho parte de esa mezcla. Para eso podemos hacer la opción multicam flatten o clic derecho multicámara acoplamiento. Vemos que los clips se transforman en azul y ya van a ser cada uno con cámara 2, cámara 1, cámara 3, etc. Espero que este tutorial haya sido su interés, un cordial saludo y muy feliz día.